Cuando uno a veces menos lo espera, aparecen estas cosas y bueno, la evaluamos, la charlamos y aceptar un desafío en uno de los clubes más grandes que hay en la liga es realmente importante. En este caso, con Daniel Barrera ya habíamos estado en la temporada 2013 y bueno, ahora se va a sumar la idea de sumarlo al Lunguito Batedaga que ya se dejó el fútbol y bueno, es un chico bárbaro que lo queremos tener y la vuelta al trabajo del profesor Peno que hace unos años que se había también dedicado a descansar y hoy tomó ese desafío nuevo y bueno, así que mañana se pondrá en marcha de todo este operativo nuevo y esperemos que lleguemos a buen puerto. Yo siempre le digo a los chicos, si vos vas a vestir la camiseta de Colón o de Rivadavia es hoy más o menos como el River Boca o algo parecido a nivel nacional. O sea, acá los errores se pagan caros y los desafíos hay que tomarlo como realmente a full y que tiene que tener resultados. No hay otra. La idea de ellos este año es jugar con los chicos de Colón y con la gente mayor que se quedara en el caso de Pablo Álvarez, creo que va a volver José Fernández, tenemos a José Cito Navarro, Maxi Conti y bueno, y lo demás a trabajar con los chicos y buscar si realmente nos hace falta que veremos con el correr de los días, los refuerzos necesarios, no muchos y la posibilidad del club. Así que bueno, lo que me dijeron que estaba todo bien, que iba a ser un proyecto por dos años y bueno, esperemos que las cosas se den porque ya te digo, más allá de que uno tenga que trabajar con los chicos o con quien sea en estos clubes, vos tenés que ir en busca de lo máximo y no hay otro porque estos clubes son futboleros y tienen resultados. La semana va a ser prácticamente el lunes, martes, jueves, viernes, sábado dejaremos el domingo, lunes, martes porque ya estamos avecinando, según me dijo la gente de la comisión y el presidente, que habría un clásico, creo que es el 21 de febrero por ahí, en la Copa Amistad de Arroyo Cabral. Y bueno, ya hay otro partido programado con Táseres de Etruria por el tema del pase de Luciano Lupo. Así que bueno, ya ahí tenemos dos amistosos medios corridos, o sea que la pré-temporada va a ser muy cortita y tampoco los podemos poner muy duros los jugadores porque evidentemente los vamos a encontrar con fútbol en 20 días. Si, yo también apiero dad a esa un troppedocicación. una después 3 en 15 de febrero disul Breaking el alcóper a ser simple. Y bueno, ya estábamos con diferencia con esto, porque son amistos llámicos grados記得 asíndome, antes de que nos Почему, pues la piñones llamaban Kristen y también lo conficientes del último Holoro АлексVEN Gracias.